bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estaremos participando en nuestro primer juego de las estrellas en triple a el vídeo será corto pero nada vamos a ver cómo nos va en este magnífico partido vamos a ver bueno mi gente aquí estamos ya en el estadio vamos a ver lo que nos depara aquí vemos el partido será en el yankee stadium me sorprendo pero muy buen estadio para conectar cuadrangulares aquí vemos los jugadores entrando al terreno de juego vamos a ver si viene nuestro jugador en su primer turno con corredores en primera y dos estamos de cuarto bate mi gente con 20 honrones y 52 remolcadas vamos a ver cómo nos trata el pitcher en este juego primera mala en la cuenta para nuestro jugador que vemos el manager haciéndole la señal vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos conectar la cuadrangular en nuestro primer turno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ven ven por el centro ven no 3-0 de la cámara para nuestro jugador y creo que nos va a encaminar hacia la primera no han tirado un solo strike ya tenemos tres malas en nuestra cuenta ahí primer strike el automático vamos a ver ahora con este picheo como viene si hacemos swing o la dejamos pasar si esta cuenta llena para nuestro jugador en su primer turno en su primer juego de las estrellas en ligas menores y no se preocupen que su segundo partido de juego de estrellas será en las grandes ligas prontamente ya lo verán vamos a ver vamos a ver la dejamos pasar y el ampalla nos chancea una recta en la esquina de abajo y la canta bola y vamos a primera mi gente nos chanceo totalmente el ampalla con ese lanzamiento vamos a ver vamos a ver corredor en posición anotadora elevado alto la búnker de field y la captura y así se va el primer inning para nuestro equipo cero por cero el partido vamos a ver vamos la parte baja del primer inning vamos a ver si un fly la busca en otro jugador y captura la bola para completar tercer out del inning mi gente vamos a ver como nos va en nuestros vamos 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 a ver vamos a ver si podemos lograr un doble play si efectivamente la segunda ah no tira mal oh my god no error en el juego de las estrellas para nuestro jugador y nada vamos a tratar de resarcir nuestro error vamos a ver si podemos conectar un cuadrangular o un doble lo que hay es que debemos envasarnos si o si vamos a ver no un poco atrasado foul vamos a ver vamos a ver nos fuimos con el primer pincheo y sacamos un foul vamos a pasar uno y uno en la cuenta para nuestro jugador el castigador si elevado altisimo que la busca y se tira de cabeza y no la atrapa y vamos para segunda vamos a ver vamos a ver no quieto en segunda quieto en segunda si seguimos para tercera podría ser un out y aquí vemos el doble de nuestro jugador que es líder en doble en triple a mi gente aquí vemos la repetición como baja el dinero central buscando la bola se lanza pero no logra capturarla y eso nos permite llegar hasta la segunda base izquierda vamos a ver vamos a ver la potencial carrera del empate en segunda en la pierna de nuestro jugador vamos a ver como nos va vamos no my god la bola picó no y me he devuelto pensaba que la había atrapado mi gente wow bueno vamos a ver si podemos anotar ahora no primera base y la captura primera odelining para nuestro equipo vamos a ver no 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 devuélvete devuélvete todo bien todo bien todo quieto ahí pero esa carrera pudo haber anotado de no haber cometido el error que cometí de devolver nuestro jugador a la segunda base ya el partido estuviera empatado y así se ve el inning cero para nosotros no pudimos anotar nada vamos quinto inning corredor en la primera y nuestro jugador lleva ya de 1 a 1 vamos a ver que hacemos en este turno tan importante vamos a ver no bola 1 para nuestro jugador vamos a ver la segunda mala en la cuenta para nuestro jugador eso le aumenta la visión vamos a ver como viene la segunda mala en la cuenta para nuestro jugador eso le aumenta la visión vamos a ver como viene la de elevado elevado a altísimo que la busca el center fin un swing bueno todo bien pero no pudimos conectar de hit pero trataremos de hacerlo más adelante finalmente y nada mi gente aquí ha terminado el partido fuimos removido en el séptimo inning para dar el chance a otro compañero y nada nuestro equipo ganó el partido de las estrellas y nada vamos a seguir jugando normalmente en Zero Duty Show trayéndole más partidos con nuestro jugador si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal deja tu like y tu comentario un saludo